Algunas municipalidades en el país tomaron la decisión de separarse de la Unión de Gobiernos Locales y en el caso de Pérez Ceredón, según informó el alcalde, nunca han formado parte de esta organización. El jerarca explicó que en el ayuntamiento no se destinan recursos para esta agrupación, y menos en este momento, donde los ajustes económicos son mayores. Tampoco forman parte de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Eso sí, explicó que donde sí forman parte es de la Federación de Municipalidades del Sur, que consideran importantes los esfuerzos que se realizan a nivel de los seis cantones de la región Brunca. Nosotros nunca hemos estado en la Unión de Gobiernos Locales, Carmen, o sea, ni inclusive en Gobiernos de Liberación Nacional, que han pasado por acá en esta municipalidad, pues, hemos estado afiliados y, pues, hasta este momento, pues, tampoco pensaríamos, menos en estos momentos presupuestarios, de ser afiliados a la Unión de Gobiernos Locales. No obstante, y a pesar de no ser afiliados, pues, mantenemos una relación, pues, cercana con la dirección, con la propia Junta de Gobiernos Locales, porque sabemos que hay luchas acá con juntas en donde, pues, tenemos que hacerlas como cantón. Sí nos mantendremos, eso sí, con lo que es la Federación acá de Municipalidades del Sur, eso sí vamos a garantizarlo por un tema de región, por un tema de que los seis compañeros alcaldes nos acompañemos, pero a nivel de Gobiernos Locales nunca hemos estado afiliados. Inclusive, este, de la ANAI tampoco, en la ANAI tampoco participamos, en la otra organización, en la otra asociación de alcaldías e intendencias, esa no requiere afiliación, pero tampoco no hemos, nunca participado activamente. O sea, ¿nunca se han destinado recursos para esas? Nunca, nunca se han destinado, solo ahora en esta administración, verdad, que cuando iniciamos en el 2016, la primera parte, la primera etapa, pues, decidimos afiliarnos y hacer los esfuerzos importantes que estamos haciendo a nivel de región a través de FEDEMSUR.